¡Suscríbete al canal! En este video te vamos a mostrar las mejores islas de Singapur que puedes conocer. Lo bueno de Singapur es que es todo muy cerca y el bus solo te cobra un dólar para llevarte hasta el metro. El viaje tiene una duración de como una hora en bus y puedes ir observando la ciudad, la magnífica ciudad. Una vez llegando a la estación de metro, tienes que pagar un dólar más, pero este sitio te lleva súper rapidito a la isla, directamente allá. Aquí están algunas tomas para que vean por adentro. Hay una de las atracciones que poca gente que viene a Singapur conoce porque vienen en tours o no saben lo que es el backpacking. Es el Fort Zilosa Skywalker. Una de las vistas más impresionantes de toda Singapur. Todo este paseo es completamente gratuito. No se equivoquen en pagar por un tour. Me crean o no, esta isla paradisíaca es totalmente pública y bien conservada. Y en estos días de calor extremo es la mejor opción a hacer. Una vez que llegas a la Sentosa Beach, tienes muchas playas para explorar. Bueno, la tarde de hoy aquí en Sentosa Beach, una isla en Singapur. Súper accesible, súper fácil que deben venir a visitar. Bueno, la noche de hoy estamos aquí a Tziloso Beach, que es una de las playas más interesantes de Singapur. Y que tiene un show nocturno de luces en la orilla del mar. Solo sientan la vibe de este lugar. Es algo mágico. Este es un show de luces maravilloso en la playa, que empieza a las 7 de la noche aproximadamente. Bueno, la noche de hoy estamos aquí en Singapur. Y este es el show de lazer que hay en la playa. Atrás de mí tenemos al show de luces más mágico aquí a The Bay en Cylon Beach en Singapur. Un show de luces y de hologramas increíble. Aquí en Singapur, viviendo la noche, aquí la playa es infinita, la gente es libre. Un lugar muy lindo para vivir. Bueno chicos, esperamos les haya gustado y te esperamos para el próximo video. Hasta la próxima.